¿Cómo toma todo esto? Yo con reserva, yo con reserva, yo insisto, todo nuestro apoyo a la doctora Claudia es sin condición alguno. Otros estamos enfocados en el tema del gobierno, tenemos muchas acciones que estar entregando. Vamos a estar concentrados y Dios y el tiempo dirán que es lo que pasa.